Los problemas te agobian Sientes que no puedes más Nadie te responde Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Vuelva a sonreír Que la vida se acaba Ya tu verás Los problemas se pasan Habla con Dios Porque Él siempre te escucha Deja tu carga No pases más lucha Déjalo todo en sus manos Verás que no serás en vano Levanta tu rostro Declara victoria Si te sostienes de su mano Más tiempo no sigas pensando Pensando que el tiempo se acaba No tires la toalla Llénate de fuerza Y levántate ya de esa banca Levanta tu mirada Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Los problemas te agobian Sientes que no puedes más Nadie te responde Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Cambia tu cara Vuelva a sonreír Levanta tu mirada Vuelva a sonreír Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Vuelva a sonreír Levanta tu mirada Levanta tu mirada Levanta tu mirada Alguien te quiere ayudar Alguien te quiere ayudar Cambia tu cara Cambia tu mirada Cambia tu mirada Vuelva a sonreír Vuelva a sonreír Amén Amén Amén